¿Por qué ponen a Frank Arbelo con ideas mías sabiendo que yo de novio estuve con Fernanda Arbelo? Es F. Arbelo, F. Arbelo en los dos casos. Me parece que ahí se demuestra un ejercicio de corrupción. Que demuestra además que sí me robaron fortunas durante 15 años. Borrando mi trabajo, robándolo, copiándolo y adjudicándoselo y además robando evidencias. Y eso, mi amigo, demuestra que siempre ustedes tuvieron una pata judicial, un acuerdo judicial con la derecha. Y que por eso la instalaron, para poder seguir impunes. No te puedo decir más nada porque quedó demostrado que todas tus peleas son falsas. Todas tus peleas fueron falsas. Siempre te moviste a través del dinero. Y ahora que hicieron el Frente Social, Luciano Arruga y Stornelli juntos por un mundo mejor, yo les deseo mucha suerte.